Ayer, desde muy temprana hora, en la ciudad de Tuxtepec se difundieron fotografías y videos de los momentos en que civiles atacaban y capturaban a un cocodrilo. ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, aquí tenemos mayores detalles. Civiles que aparecen en videos atrapando y golpeando con palos a un cocodrilo moreleti en el arroyo San Jacinto de Tuxtepec, Oaxaca, podrían ser detenidos por las autoridades por el delito de maltrato animal. Y es que, de acuerdo al artículo 420, fracción 3 del Código Penal Federal, podrían pasar hasta nueve años en la cárcel por el delito de cazar o capturar a una especie y sustraerla de su hábitat. Luego de que se difundiera el video donde aparecen estos sujetos matando a un cocodrilo moreleti a martillazos, vecinos señalaron que este sería el tercer cocodrilo que habrían matado los sujetos. Testigos refieren que esas mismas personas tienen antecedentes de haber cazado más animales en peligro de extinción para vender su carne y sobre todo la piel de cocodrilos para hacer carteras y cinturones. En las imágenes difundidas se aprecia que el cocodrilo fue distraído desde el interior de la laguna y arroyo San Jacinto. Lugareños expresaron en redes sociales que el animal formaba parte del hábitat y no le hacía daño a nadie. Lugareños expresaron en redes sociales.